Hola, hola familia, un gusto saludarles a todos, deseando que se encuentren bien, en todos los sentidos, de salud, que se les va bien en sus trabajos, es un gusto llevarles más información, referente a lo que está sucediendo aquí. Hola, hola a todos, bendiciones para todos, esperamos que todos se encuentren muy bien, y aquí estamos nuevamente con el grupo de Erika Saga, llevándole nuevas noticias. Así es familia, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien, y con mucha actitud positiva, es lo que necesitamos en estos momentos, que estemos así, muy alerta, y muy activos, ya que pues el grupo ahora va a tener una modificación bien grande, 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 grande. Y algo que queremos informarle a todos ustedes, para que no se sorprendan, alguien quiere acompañarnos en las rutas que nosotros andamos, en los proyectos, en todo lo que se haga, en el grupo, en el canal, nos quiere acompañar. Así es, así es caralito, pues, vamos a darle una oportunidad, de que nos ande acompañando, ojalá sea aceptada por todos los suscriptores, yo pienso que sí, porque le han tomado un gran cariño, y eso lo han demostrado con sus comentarios, con todas las bendiciones que les han enviado, así a esta persona. Entonces, no dudo que podrá ser aceptada por todos los suscriptores, que siguen este canal. ¿Verdad, Erika? Sí, digo que la verdad que le han tomado mucho cariño, a esta persona, y a su familia. Le han tomado mucho cariño. Entonces, la nueva integrante que vamos a tener en el equipo es... ¡Adelante! Marta, 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 se ha querido unir a nosotros, porque imagino que le nace algo. Sí. Seguramente, como han dado en algunas ocasiones con nosotros, que para extraerse, o sea, han dado con nosotros, pues algo le ha nacido, y pues quiere unirse al grupo de nosotros. ¿Ya? Y... ¿Qué piensas? ¿Crees que es bueno? Pues, pienso que sí es bueno estar en el grupo que ustedes están, y me siento bien feliz y alegre, y en la libertad, que ando, pues, como en la casa, no salgo, no salgo, no salgo en la casa, no, más bien. Y aquí me siento alegre, acá ando en la libertad. Y me siento feliz, muy alegre. Anda conociendo lugares. ¡Ando conociendo lugares! Y perdón, Marta. Pues, yo les hice la propuesta a ellos, que podía andar con ellos en el grupo, y me dijeron que estaba bueno, pues yo también me siento alegre y feliz, porque ando con ellos en el grupo, entregándole ayuda a las personas que más las necesitan. Así es, Martita, pues, bienvenida al grupo, nosotros te aceptamos como un miembro más, públicamente, y, pues, se siente una sensación muy bonita cuando le entregas a una persona, y que lo necesita, Bahía. Sí, así es. Tú has sentido eso de cuando alguien te regala. Y, pues, pienso que muchas familias van a estar de acuerdo con lo que se está haciendo. Sí, así es. En la decisión que estamos tomando, porque, sabes que tú eres muy querida por todos ellos. Sí. ¿Ya? Y muchos te quieren estar viendo casi del diario, pues, ahora te van a estar viendo del diario, oíste. Sí, así es, Martita. Este, pues, está bien, Yadera. Por todos nosotros, por ti. Sí, pues, muchas gracias que me, pues, me dieron chance a entrar en el bucito, y gracias a ustedes. Porque te voy a decir que es una gran satisfacción, y una gran alegría que uno siente cuando hay personas que dicen, Llévenme listo, ¿no? Llévenme listo, ¿no? Llévenme listo, ¿no? Sí. Y uno lo hace con gran alegría, pues. Sí, sí, sí. Y te sirve, como digo yo, pues, así como andado un poquito malito, ¿no? Me sirve de distracción, y ando haciendo obras buenas, ¿verdad? Sí, sí. Más que todo. Así de que, de mi parte, bienvenida, y espero que todo vaya creciendo, el canal, y esperamos, Dios, que todo crezca. Sí, pues, yo también le doy la bienvenida al grupo. Ay, gracias. Y espero que sea por mucho tiempo, ¿no? Sí. Ah, Marta. Bienvenida. Gracias. La vamos a tener más cerca. Muchas sorpresas se avecinan. Muchas sorpresas porque los planes del canal cambian un poco ahora. Sí. Ya que Martita va a andar acá con nosotros, hay muchos proyectos más. Hemos... La mente se nos ha abierto un poco. Sí. Y pensamos hacer muchas cosas en beneficio de las personas, en beneficio de ella misma. Sí. Ya que todos sabemos que Martita ha sido una persona muy sufridita, ¿verdad? Y que ha pasado por muchas cosas y a causa de la pobreza. Bueno, pues, nuestra decisión fue esa porque queremos apoyarla de distintas formas que ustedes se van a dar cuenta con el transcurso de los videos, ¿verdad? Queremos apoyarla para que ella sobresalga un poquito, tal vez no del todo, pero hacerse un poco la vida más suave. Pues, para iniciar en el grupo, ¿qué te gustaría tú, Martita? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas? Pues, a mí me gustaría rilarme mi pelo. Ajá. Primero rilarme mi pelo porque lo tengo muy grueso, siento yo. Algo recortadito. Ajá, recortadito, ahí ya haciendo alisármelo, que me quede bien bonito. Ajá. Un nuevo blog. Una buena, una nueva forma, ¿verdad? Sí. Ah, eso está muy bueno. Sí. Los deseos tuyos a lo mejor se cumplan. Primero dios o se te cumplan. Sí. Pues es una alegría tenerte acá, ¿sabes? Y que las personas empiecen a interactuar contigo, a ver los comentarios que ellos dicen sobre ti, porque tú no escuchas nada, digo, no, no, no escuchas ningún video, ni ves los comentarios, ¿verdad? Porque no tengo un teléfono. ¿No? Pues de cualquier forma lo vas a empezar a ver y vas a ver las muchas cosas, los bonitos comentarios que las personas dicen de uno, de ti. Sí. Y es algo muy, pero muy satisfactorio, ¿sabes? Se siente calidad. Sí. ¿Ya? Saber que hay personas que te desean muchas cosas buenas. Sí. ¿Ya? Y vas a empezar a meterte en algo desconocido, porque yo cuando comencé desconocía tantas cosas, desconocía el sentimiento que le agarra uno a las personas y te vas metiendo más y más al extremo de que le agarras tanto cariño, inclusive a todos los suscriptores que te dicen que te apoyan, ¿verdad? Eso es algo que te van a hacer y tu vida va a cambiar. Sí. Tal vez te vuelvas más sensible y llorón como yo. Ah, amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se aguantan. En esta vida tenemos tantos sufrimientos y lo vemos a través de las personas que visitamos y eso se te va quedando mucho adentro y muy adentro y te va llenando de tantos sentimientos que a la vuelta no aguantas con ellos. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que te hace sentir más, hacerte más sensible. Sensible cuando visitas a alguien que no tiene ni para comer. O cuando visitas a un anciano que no puede caminar, que no puede valerse por sí mismo. Entra unos sentimientos muy, pero muy diferentes a la vida de uno. Se hace más sensible, un más humanitario, más cariño hacia ellos. Sí, la verdad es la tristeza porque por ahí donde vivo yo hay un abuelito. Que él anda, él para deber de andar así chapeando, él anda sentado. Él está, él sale a ser como abuelito de mi catoca, se está levantando así. Él para andar chapeando da lástima verlo porque yo voy a la señora y él anda chapeando así sentado como una criatura. Imagínate. Da lástima verlo. Y el impedimento. Él solito vive solito en la casa. Esos son los sentimientos que uno se va aguardando, mija. Ahí me cuenta la señora que él solito vive, ella le llega a jalar su comida, cuando tiene, cuando no, no le lleva. Porque hay días que ella no tiene, cuando tiene le lleva, cuando no, no le lleva. ¿Te imaginas? ¿Ya tienes un caso? Sí. Y da lástima ver al abuelito que anda ahí sentado, anda ahí chapeando él todavía. Claro que sí, mija, de toda lástima, tenemos muchos sentimientos hacia las personas. Así es que, bienvenida al grupo y este es tu primer contenido con nosotros. Gracias. Van a haber muchos, yo creo que casi todos. Y esperamos, y esperamos pues que las personas nos apoyen, ¿verdad? Sí. Para que haya algo bonito para ti. Sí. Como todos sabemos que el canal de Erika es muy pequeño y genera muy poco. Ya. Pero esperamos que los doscriptores nos apoyen y que te apoyen a ti y podamos obtener algo para poderte brindar a ti y poderle brindar a algunas personas, vaya. Sí, primero Dios, ayuda de muchas personas. Primero Dios, no va. Así es familia, entonces este, vamos a dar la bienvenida a Martita en este primer contenido y acompáñennos a la nueva, a la nueva Martita que estaremos viendo en el próximo contenido, estaremos viendo a la nueva Martita, ¿ya? ¿Será que no le podemos dar un baño de bienvenida? ¿Vas a querer estar siguiendo por acá? Báñenla, báñenla. Córrala, es que me está muy sucia. No es la bienvenida. Como un bautismo. Sí, bautizarla. ¡Ay, jole! Así es familia, entonces les decimos hasta luego y gracias por el apoyo a Erika, a Erika Sagas. Siga suscribiéndose para que nuestro canal suba y así poder ayudar a más personas, ¿verdad? Claro que sí. Que le den like, compartan en Facebook también, estamos como Erika Sagas también en Facebook. Pero sobre todo los comerciales, ¿verdad? Los anuncios. Los anuncios, sí, yo sé que a veces son largos, ¿verdad? Pero hay personas que dicen que los dejan ahí correr y van a hacer otras cosas ahí. No me vas a creer, pero me salió un anuncio de 86 minutos, Erika. ¡Ay, señor! Ah, mejor dejé el teléfono ahí. No, pues no le iba a perder el anuncio. Vaya que... Vaya que se siente. Vaya que se siente, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a dejar esto ahí. Vale. Así que yo te digo felicidades a ti. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! Gracias. Bye, familia bella. Bye, bye.